Y es Dora Carolina Lanza, televidente de HCH, Televisión Digital. Usted está observando un vehículo tipo camioneta en el que se conducía el propietario de una empresa distribuidora de agua que queda aquí mismo en el lugar. No se sabe si él iba llegando o iba saliendo en este momento, pero lo cierto es que individuos atentaron contra él y chocaron el vehículo en el que se conducía. Le atravesaron otro carro y aparentemente hubo disparos en la persona. Este empresario, propietario de una empresa distribuidora de aguas, ha sido llevado a un hospital privado acá en San Pedro Sula donde se está recibiendo atención médica. La zona está resguardada por un elemento de la Policía Nacional Preventiva donde se ha dado este atentado contra este empresario, contra este propietario de una empresa distribuidora de aguas aquí en una colonia sanpedrana. Hay datos, pues no hay muchos datos, Dora Carolina, datos escuetos que se manejan, que el hombre, que el propietario, pues ir en el vehículo que usted mira a la distancia, una camioneta de color grija donde estamos nosotros y pues la parte del bumper frontal, el bumper delantero, fue producto que le habrían atravesado un vehículo y salió, pues aún con vida y lo han llevado a una clínica. En el lugar es donde está la empresa de él, una distribuidora de aguas. Vecinos escucharon varios disparos. No se sabe hasta el momento el estado de salud de él. Solamente se sabe que lo auxiliaron y lo llevaron a un centro asistencial. En este momento ve una dama que va en el lugar, no se sabe si es pariente de ella, que ha pedido permiso a la policía para poder ingresar a la zona donde se dio este atentado criminal contra un empresario de una empresa, contra el propietario de una empresa distribuidora de aguas acá en San Pedro Sura. Este suceso criminal se ha dado en una colonia sanpedrana. Compañeros, datos escuetos, no tenemos el nombre de él hasta este momento. Vamos a quedar aquí a la expectativa para poder tener más datos y cuál es el estado de salud de este empresario que ha sido víctima de un atentado aquí en San Pedro Sura. Compañeros, con ustedes en los estudios. Muchas gracias.